Pero ustedes creen que esto va a repetirse, o sea, la migración masiva seguirá siendo una amenaza para nuestra frontera. Yo no le voy a dar como una amenaza. No da tu nombre primero, porque yo no lo conozco. Ok, de cargo. Hola, mi nombre es Jessica Walli, formo parte del grupo de Global Tapers aquí en Tijuana. ¿Qué tal? Mi nombre es Pedro Chávez y también soy miembro del Tijuana de Global Tapers. ¿Qué tal? Yo soy Daniel Sánchez, igualmente miembro de Global Tapers de Tijuana. Respondiendo a la pregunta concreta, yo no lo vería como una amenaza, lo veo como una oportunidad. Me gustaría abordarlo como eso, como una oportunidad de crecimiento. Sin embargo, veo que hay retos para poder tomarlo y llevarlo a que sea una oportunidad. Bueno, nosotros lo que hacemos, como nos hemos ido involucrando, no nos consideramos expertos en migración, bueno, al menos yo no. Sin embargo, creemos que, y lo comentaba durante la plática, hay dos niveles. Hay necesidades inmediatas que hay que cubrir. Estas personas tienen hambre, van a pasar frío, tienen necesidades básicas. Nosotros buscamos ayudarlos a resolver esas, pero también entendemos que existen un reto mucho más grande que también hay que atacar y es su estatus legal, su estatus migratorio y sobre todo la relación del gobierno con ellos que se tiene que dar. Nosotros nos toca participar ayudando como voluntarios y conectando a posibles organizaciones u otras personas que quieran sumarse a esta causa. ¿Cuál sería su punto de vista, luego de conocer que estas personas, en gran parte, son engañadas, que les ofrecieron que llegando a Tijuana ya nada más cruzar los ríos, van a estar camiones para llevarlos a los lugares, a los días, a darles trabajo? ¿Y ya lo estaban esperando? Sin duda creemos que hay información errónea que vienen con una idea equivocada o al menos llegaron con una idea equivocada o distinta a la realidad. Sin embargo, no sé si sería hasta ese punto, sin embargo, ya están aquí y lo que toca hacer es pasarles información, compartirles información y ayudarlos a que entiendan mejor cuál es la realidad que es en Tijuana y cómo los podemos ayudar. Nosotros también hemos visto que ciertos grupos empezaron a, o bueno, ciertas personas empezaron a regresar de manera voluntaria y pues creemos que si se van a quedar un grupo tendremos que ver cómo los asimilamos como sociedad, como los empresarios, la sociedad civil y lo que se tenga que hacer, pero al mismo tiempo es, como comentas, pasarles información y decirles bueno, esta es la nueva realidad o esto es lo que realmente va a suceder, cómo la hacemos para convertirlo en una oportunidad, como comentaba. Y no podemos asegurar que haya alguien detrás que les dice vas a entrar sin problema porque no existe esa información, todo son teorías, teorías hay varias y hay unas que pueden sonar muy lógicas, otras que no tanto, pero lo que sí es bien cierto es que sí hay mucha, se ignoran muchas cosas por parte de la caravana, ¿no? No conocen realmente la situación migratoria de Estados Unidos, no conocen la dinámica entre Tijuana y San Diego, que es una dinámica que se ha ido construyendo a lo largo de años y con base en muchos esfuerzos, no, no, entonces el ignorar esto definitivamente es un problema porque ellos piensan que así como entraron a México van a entrar a Estados Unidos y pues no es la situación. Yo en lo personal no podría decir, definitivamente hay alguien que les está diciendo, que les está dando esta información errónea, como dije son teorías, pero definitivamente sí desconocen mucho del tema. Como grupo de jóvenes y como organización, ¿han hecho contacto ustedes con el grupo este de Pueblos Sin Fronteras? Que son los que, a mi manera de ver, son los que vienen organizando y organizaron esto y sí, asusándolos precisamente a venir hasta acá. ¿Han tenido contacto ustedes con ellos? Yo con este grupo no. Yo no, como Jav no hemos tenido un contacto con ellos. ¿Ustedes consideran que este éxodo masivo de centroamericanos que ha llegado a nuestra ciudad y que ha costado un millón de kilómetros, ¿hay algún interés que pueda ser económico, que ahí podría beneficiarse? Y como comentaron hace un momento, ¿que debe de haber ahí un líder que pudiera estar también de alguna manera engañando, que las cosas serían fáciles, cuando la realidad es otra? Bueno, sin duda creemos que existe esa opción, esa posibilidad, pero igual creo que juega a las teorías o a las conspiraciones de algo que posiblemente sea, pero pues tampoco tenemos como elementos para demostrar que sí sea cierto. En el análisis que ustedes han hecho, la situación que ha prevalecido en cuanto al enfrentamiento que tuvimos con la voz del patrón, creo que esperan, ¿cuánto tiempo estiman ustedes que van a estar aquí? Porque las autoridades mencionan al mínimo seis meses. Pues efectivamente eso, ¿no? O sea, hemos ido viendo como el número de solicitudes que se han aceptado o que se van a recibir por día son menores y creemos que eso sin duda le va a poner presión a Tijuana, ¿no? Y al gobierno mexicano. Bueno, como decía, nosotros vemos las necesidades a nivel, digamos, básico, la gente necesita comer, necesita protección del frío, cubrir sus necesidades básicas, y al mismo tiempo existe la otra parte, ¿no? La parte legal. Entonces nosotros entendemos que como hub, como colectivo, podemos ayudar y podemos apoyar de una forma más directa en las primeras, sin embargo entendemos que la parte de generar información y de vincularlos con especialistas o abogados en migración, puedo comentar por ejemplo de este grupo, los que están en Enclave Caracol y luego también existe este grupo en Facebook que la gente se organiza alrededor, este que se llama Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria, ¿no? Ellos también han participado y creo que de eso se trata, o sea, es simplemente, ya están aquí, ¿cómo les ayudamos a resolver esa situación? Esperemos que sea el menos tiempo y si se quedan ellos, haya las oportunidades, las formas de asimilarlos como ciudad, ¿no? Sin duda ustedes tienen el objetivo básico de atenderlos, ya están aquí y dices vamos a enfrentar el problema, vamos a agarrar el toro por los cuerdos, como se dice. Sin embargo la sociedad tijuanense, sobre todo el sector económico, está viendo afectado especialmente sus intereses porque pues la gente que venía de Estados Unidos a buscar un servicio, a hacer compras, de fin, todo se ha frenado y se habla incluso de afectaciones por varios millones de pesos ya. ¿Qué opinión les mereces? Bueno, yo creo que el primer esfuerzo que tenemos que hacer es relacionado con la cooperación de los grupos de sociedad civil y académicos que han estado primero informando a la población y también buscando alternativas de solución. Creo que ese es el avance que hemos tenido y se entiende que si bien la frontera más transitada del mundo tiene una visión muy internacional de lo que está pasando, pero creo que ha faltado la parte de la gobernanza, creo que la gobernabilidad, en este caso de aceptar esta realidad por parte del gobierno y de acercarse con los grupos expertos en el tema de las asociaciones civiles, de los empresarios para atender la situación, creo que es algo que ha faltado. Creo que se necesita estos esfuerzos que se están haciendo, poderlos en la mesa y de ahí poder dar una respuesta a las demandas de la sociedad en torno a este grupo de migrantes. Creo que esa es la parte importante. Yo solo agregaría que, perdón, que si sí se han hecho, creemos que no se han comunicado bien. Y creo que es un reto para el gobierno, para todo lo que hace, sin embargo, en este momento estamos hablando de esta situación, creo que no se ha comunicado bien lo que el gobierno está haciendo o lo que el gobierno quiere hacer. Efectivamente, el gobierno ya sabía que iban a pasar por acá. Es más, tan es así que ciertos gobiernos estuvieron ayudando y facilitando su proceso de migración. ¿Cómo es que no pudimos prever, y cuando digo pudimos me refiero a que no pudo el gobierno prever qué iba a suceder eso? Los grupos, por ejemplo, donde participamos, pues desde antes que llegaran ya empezamos a hablar, oye, ¿qué va a suceder? ¿qué va a pasar? Supongo que la misma conversación se daba en diferentes sectores. Pues la pregunta suena hasta un poco obvia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando lleguen aquí? Ah, ya llegaron, ¿no? Pues, ay, ¿cómo le hacemos? Tuviste un mes para prepararte. O por lo menos para comunicarse a la sociedad, oigan, van a llegar, es probable que tengamos esta situación, ¿no? Creo que eso. Y algo que es muy, muy, que fácilmente lo ilustra. En Twitter tú puedes seguir el CBP, ¿no? Y puedes seguir el MTS, de cómo está la situación en San Diego y de lo que está sucediendo. En Tijuana no hay ninguna fuente de información del municipio, del gobierno, local o estatal, que esté actualizándote sobre la situación, ¿no? O sea, a esa chamba se la dejan, es un vacío que se queda para que lo hagan los medios y la sociedad. Entonces, creo que ante esos vacíos, pues, se genera toda esta ola de información, desinformación, ¿correcto? ¿Consideran que la postura ha tomado la alcaldía, por ejemplo, en sus comentarios del presidente municipal, si la postura hubiese sido otra, estuviese más generalizada entre la sociedad, la idea de ayudar, porque hay un gran sector que está en contra de, pues, la migración siempre se va a dar, pero específicamente con los centroamericanos, como que se hizo un movimiento de odio, digamos. Entonces, creo también tuvo que ver que tenemos un gobierno que habló de una manera, pues, muy desafortunada. ¿Quiere su opinión? Yo en lo personal, por ejemplo, lo que veo... Permíteme un segundo. Claro. Es como cuando entró Trump al poder, ¿no? Que dicen, bueno, pero es que estas personas con pensamientos, no sé, racistas, ya existían, ya estaban ahí, pero no expresaban tan abiertamente sus pensamientos, porque decían, bueno, tenemos un líder antes, ¿no? Antes de este presidente, que no se manifiesta de esa forma. Entonces, la gente, pues, bueno, se mantiene más, respeta más, ¿no? Trata de tolerar más. Pero ¿qué pasa? Entra un nuevo líder, el cual abiertamente expresa sus pensamientos de discriminación o de exclusión, ¿qué va a hacer la nación o el pueblo? Pues, se va a manifestar también abiertamente de la misma forma, ¿no? O sea, incentivas esos pensamientos o haces que ya no solo sean pensamientos, sino que se tornen en acciones o en discursos. Entonces, si aquí, por ejemplo, la alcaldía se manifiesta tan abiertamente de esa forma, pues, definitivamente se puede generar un problema, porque entonces la gente ya se empieza a sentir, oye, bueno, si mi líder o quien es nuestro líder como ciudad se está manifestando de esta forma, pues, ¿por qué yo no? Cuando no se trata de tomar una posición totalmente a favor o totalmente en contra, sino decir, ok, está esta problemática, ¿qué podemos hacer? O sea, se están generando ciertos problemas que como tijuanenses nos están afectando porque estamos ya habituados a una dinámica que nos funciona, tanto a San Diego como a Tijuana, o sea, es un ganar-ganar, y hay un suceso que de repente frena esa dinámica, ¿no? Y que nos empieza a afectar a todos, ¿ok? ¿Qué podemos hacer sin llegar a estas medidas de replicar discursos de odio? Porque son discursos que hace unos meses atrás estábamos repudiando, ¿no? Con nuestro líder del país vecino, con el líder del país vecino. Entonces, sí creo que no fue la acción correcta, definitivamente. Yo agregaría que efectivamente como ya está ahí, las opiniones de las personas están ahí, y creo que el efecto similar se dio cuando los migrantes haitianos, creo que igual veías una oleada de comentarios no positivos, es más, negativos de los haitianos y de su llegada, ¿no? Y ahora lo utilizamos como ejemplo de cómo sí se debería de hacer, creo que son condiciones diferentes, los migrantes sean diferentes, digo, creo que hay que entenderlos de forma diferente, porque las condiciones son diferentes, sin embargo, efectivamente, no abona, ¿no? Más bien, no abona a llevar una de las cosas más tranquilas, y sí abona a polarizar y a generar esta como dos bandos, y uno, y dos, pues a final de cuentas, el gobierno, pues ya sabía que iban a venir para acá, ¿no? Creo que regresamos al punto que comentaba, era para que hubiera tomado un stand diferente, o al menos empezar a hablar desde antes, ¿no? Ya que están aquí, oigan señores, van a venir, ¿qué vamos a hacer para prepararnos?